Nuevo tono de voz. ¿Qué me está pasando? El crecimiento y el cambio de formas de la laringe hace que la voz cambie. El cambio lleva un tiempo, por lo que a veces pierdes el tono de voz y... Tu voz suena como la de un gallo. Al hablar por teléfono te confundirán con tu padre. El pelo. ¿Qué me está pasando? El pelo que te empieza a crecer en diferentes partes del cuerpo es más largo y grueso. Primero en axilas, pubis, y más tarde en cara y pecho. Puede salir pelo en cualquier parte del cuerpo. No te preocupes por si tienes más o menos pelo que otros niños. Todos somos diferentes. No te preocupes por si tienes más o menos pelo que algunos niños. No te preocupes por si tienes más o menos por desaparecer tú. ¡Gracias!